¿Qué palabra usamos los ecuatorianos para decir que algo está bueno? ¡Perfecto! Yo creo que hermoso. ¡Buenísimo! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuántos ecuatorianos coinciden? Dentro de muy poco tiempo llega el programa donde descubriremos cómo pensamos a los ecuatorianos. Si en ecuatorianos dicen gran estreno 4 de septiembre 7 de la noche por Teleamazonas.